Pienso que te voy a recordar Aquí en mi gloria no estás No queda más que confesar Que ya no lo puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque despido por la herida Su señal ¡A ver, muñeca! No queda más que confesar Aquí en mi triste soledad Y en la boca de la seriedad Seguí corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡A ver, muñeca! ¡A ver, muñeca! ¡A ver, muñeca! ¡A ver, muñeca! Y en mi gloria no estás No queda más que confesar Que ya no lo puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro con la herida